Como diría el gran Héctor Lavoe en una de sus míticas canciones todo tiene su final. Esta noche mira quien baila, cerrará una nueva temporada que ha estado llena de emoción, sentimiento y anécdotas. Ha sido una de las ediciones más aplaudidas y seguidas por el público y, en parte, la culpa es de los cuatro finalistas que esta noche de domingo se debaten el primer puesto. Clarisa Molina, Eldasa, Pedro Moreno y Amara La Negra han estado impecables cada fin de semana en la pista de baile. Pero la noche de hoy se juega la final. A pesar de la rivalidad en el escenario, detrás de las cámaras todo es bueno rollo y cariño del bueno. Quizás ese ha sido el secreto del éxito de esta impresionante temporada. A horas del gran momento, sus protagonistas nos muestran lo que hacen y cómo viven estos instantes de nervios y emoción. Pedro lo hace cantando un temazo de Alejandro Sanz, corazón partido, que lo canta mientras maneja su coche. También tuvo tiempo de participar en un maratón solidario y demostrar que es todo un campeón. El Eldasa agradece con una foto bien sonriente todo lo vivido hasta ahora con una frase que lo dice todo, el arma más poderosa es el ánimo, escribe en su cuenta de Instagram. Emocionada y encantada de haber vivido esta experiencia está Clarissa, quien con una espectacular foto al atardecer tomada en su último viaje a Ceuta da las gracias a Dios por todo lo vivido. Además, en sus historias de esta red y con gran nostalgia nos muestra unos vídeos de lo que están siendo los últimos ensayos, pero, sobre todo, los últimos momentos entre bambalinas con sus compañeros, ya casi amigos por todo lo bello vivido juntos. Amara, alegre como es, también ha compartido vídeos con sus coaches y profesores y en la sala de peluquería y maquillaje donde tan bella la dejan en cada gala. Suscríbete a nuestro boletín, la presentadora Chiqui Delgado también se ha sumado a esta fiesta de despedida en redes y nos ha mostrado un poquito de la super sorpresa que dará esta noche bailando tremenda coreografía. A juzgar por las imágenes, le está quedando genial, pero habrá que esperar unas horitas para verla. Desde People en Español deseamos a todos los finalistas la mayor de las suertes y que disfruten a tope de esta final tan esperada. Ya son ganadores por su entrega y generosidad en la pista. Felicidades a todos y gracias por tanto corazón en los pies. Felicidades a todos los pies.